Una vez más, inaugurar un campeonato que significa seguir en el adelanto del desarrollo del deporte dentro de lo que es nuestro querido sector José Bango Alto. Si bien es cierto, ha habido muchos inconvenientes para el desarrollo de cada uno de los campeonatos, pero aquí estamos. Seguimos fomentando el deporte. Siempre se ha dicho que dentro del campo de juego el que gana es el mejor, pero no dejemos que eso nos embargue de pronto si sentimos perdedores salir afuera y decir que no podemos seguir saliendo adelante. Al contrario, señores deportistas, siempre hagamos por salud, porque nosotros nos sentamos siempre mejores. Agradecer a usted, doctor, por ser la onceava vez que le tenemos aquí en cada una de las inauguraciones, igual en las clasuras. Un Dios le pague de corazón por su presencia. Siempre, siempre hemos estado contando con su presencia. Igualmente, debo agradecer al Tenicentro Valareso, una institución que presta servicios al deporte varial. Además de hacer servicios en lo que se trata de la parte automotriz, también está en cada una de las ligas a las cuales le permiten ingresar. Él está ahí presente. Dios le pague el tecnólogo Miguel Valareso por estar acá también y prestar con ese contingente para el desarrollo del deporte varial. No les quiero cansar, simplemente desearles la cordial de las bienvenidas a todos. Un abrazo fraterno a todos. Esto es el templo del deporte y vengamos a hacer eso, deporte. Muchas gracias, señoras y señores.